Dice, lárguese, pero ahorita, dice, lárguese, pero ahorita, dice, con sus niños, dice, pero ya. Le dije, pero, pues, ¿cómo? le dije, ¿cómo me voy a ir? Yo le dije, entonces agarra uno y dame una patada aquí. Me da una patada aquí. Entonces le dije, pero yo no, ¿por qué? No, no hay ningún, no hay delito estar en la casa de mi hija. Lárguese, dice, de aquí, dice, llévese a los niños. Entonces, arrímase. Entonces, corro, yo a dejar a los niños y voyme más, porque andaban saqueando la casa de mi hijo. Rerobaron. ¿Quién es su hijo? Mi hijo se llama Salvador. Le robaron todo, 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 mi hijo. Todo le robaron. Entonces, ya voyme más, yo. Dice otro, dice, y los niños que estaban aquí. Le dije, pues, corrieron, le di, y tuvieron miedo, se tiraron a correr. ¿Para dónde le dieron? Pues, yo qué sé, ustedes lo espantaron. Bueno, búsquenlo porque los queremos ahorita. Búsquenlo porque los queremos ahorita. Le querían quitar a los niños. ¿Qué creen? A los niños, a las niñas, a esta niña. Dile lo que te hicieron tu, Maritza. Dile lo que te hicieron, mami. Ajá. Déjala que hable ella. Entonces, dice esta niña allá de neve. Abuelita, ¿quién va a orinar? Sí, ve pues sí. Voy de de uno, miren, no va a hacer. Ahí tiene el de hijo y el de fe metido. Hombre, ¿es delito que la criatura vaya a orinar? Sí, hay que ir a orinar. Que no vaya. ¿A qué hora dice que vino? ¿A esa hora? Pues vieron hablado, mi mamá aquí estaba, de cómo íbamos a salir y eso hicieron en pleno día, ya en la noche. Los que estaban a las 4 de la mañana, de 4 a 5 de la mañana salieron.